En el video del día de hoy, salvaremos a la dulce princesa Letsy Que ha sido secuestrada en su castillo por horribles monstruos Y para salvarla deberemos derrotarlos Pasar varias pruebas y derrotar al mega caballero de hierro Que está en lo alto del castillo ¿Lograremos salvar a la princesa? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Princesa, para más videos de este estilo Ahora sin más que decir, ¡vamos con el video! Ok papu, ya estamos aquí rapito Y tenemos que salvar a la princesa Letsy Loco que está encerrada en ese castillote de allá ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Me tienen encerrado! Desde aquí no soy la princesa Pero bueno, tenemos que ir a rescatar a la rabito Pero esto no me cuadra, ¿sabes? Porque nosotros la recatamos, nos enfrentamos a estos monstruos Arreglamos nuestras vidas, pero que ganamos Es una princesa letra Bueno papu, lo que vamos a ganar No sé, el corazón de ella ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Tengo mucho dinero! ¡Vengan a salvarme ya! ¿Cómo que mucho dinero hoy? ¡Vale! Pero si nos da tu castillo, ahí sí, ¿eh? ¡Hombre! ¡Mi castillo no! ¿Qué te crees? ¡Mi castillo! Ah bueno, está bien Entonces rabito Uy, me dices con el pelo rubio, ¿eh? Me dices un poco cambiado Todos los príncipes tienen el pelo rubio en los cuentos de hadas Así que yo también lo tengo No me gustan los rubios Ah bueno, entonces... A mí ya me quedé mal Vale, la princesa es para mí ¡Vale papu! Ahora tenemos que ponernos Estos armaduración de... ¡Loco! De guerreros que somos papu Amigo, ya esperaba que hicieras eso Loco, ya estaba ansioso En serio, mira, mira ¡Cómo me veo, loco! ¡Todo un caballero! Voy a salvar a la princesa Letsy ¡Don caballero Keple! ¿Cómo le va? Ya se están tardando Yo creo que mejor llamo a la policía Esto de los caballeros es muy anticuado ¡Oh por Dios! La policía aquí no sirve, papu Los caballeros son los que pueden derrotar a estos asquerosos ogros Mira, ahí los estoy derrotando ¡Ven desde lejos, desde lejos! Muy fácil, muy fácil estos ogros Claro, es que están hasta bobitos, eh Porque mira, no se enteran de nada Ni pueden pasarlo, loco Como que son hijos de la princesa, ¿no? Está, es verdad ¡Oye! Son los súbditos de la princesa, de su castillo Vale papu, solo nos quedan dos más Aquí estamos Mira, toma, ogro, toma, ogro feo ¡Dale! ¡Oh, GG! Lo hemos logrado, papu ¡Qué puti! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tiene perrotes! Pero a ver, calla ¡Un mazo y un escudo! Bro, con este escudo, ¿tú crees que vamos a lograr algo? No sé, loco Pero a mí me decían el domador de bestias Por eso tengo este hueso aquí ¡El domador de bestias! ¡Tú, plomo! ¡Toma un hueso! ¡Pero que te están pegando, loco! ¡Me muerden, amigo! ¡Me muerden el rabo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperate! 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 ¡Espera! 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 ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Tú vay a uno! ¡Ahí estoy! ¡Está, loco! ¡Vale, vale! ¡Ya estamos! ¡Y ahora! ¡WTF! ¡Mira esa multitud de gente! ¡Amigos! ¡Somos Junga, Junga! ¡Loco! ¡Los Junga, Junga! ¡Loco! ¡Nos dieron otro escudo! ¡Y nos dieron un nuevo mazo! ¡What! 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 ¡Me están tirando pocas! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, loco! Estos asquerosos pueden que nos líen un poco ¡Los perros reviven! ¡Los perros reviven! ¡Vale! ¡Hay que tomar altura! ¡Ok! ¡Vale, vale! ¡Vamos a liberarlos! ¡Uno por uno! ¡Ten cuidado! ¡Ok, Alecí! ¡Pero qué cosas estas te secuestraron, loco! ¡Yo qué sé! ¡Pero no son muy amigables que digamos! ¡Ida, pórense! ¡Es un líder! ¡Me dijo que si no se apresuran va a jugar al teto! ¡Hue pedo! ¡A ver, a ver! ¡Amigo, amigo! ¡Que nos rodean los lobos también! ¡Sí, sí, 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 loco! ¡Tú les entiendes el idioma! ¡Yo no le entiendo nada de lo que están diciendo! ¡Loco! ¡Yo solamente entiendo que dicen hay, amigo! ¡No, no, no! ¡Y eso! ¡Están diciendo jugajuga! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Lo tiramos a la lava! ¡Y queda cuántos! ¡Quedan tres! ¡A ver! ¡No otra vez este asqueroso perro! ¡Es que no, loco! ¡Está súper difícil esto! ¡Muy mortales! ¡Muy mortales! ¡Ya lo logramos! ¡Vamos a pasar el puente! ¡Por qué! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que reviven los perros locos! ¡Los, los, los abuesos! ¡Y mi otro junga junga aquí! ¡No, man! ¡¿Qué?! ¡Derrata el último de esos! ¡Vale, papu! ¡Pero que llevas puesta! ¡Hongle, hongle, 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 hongle! ¡Hongle, hongle, hongle, hongle! ¡Exacto, loco! ¡Ok! ¡Espero no encontrarme con dos ogros! ¡Ey! ¡Desde aquí veo a la princesa mía! ¡La hay encerrada! ¡Ey! ¡Princesa! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ok, papu! ¿Qué nos vieron? ¡Uy! ¡Nos vieron un arquito sin panes! ¡A ver! ¡Vamos a bajar aquí! ¡WTF! ¡Ten cuidado, papu! ¡Uy! ¡Con plantas carnívoras, loco! ¡Qué pedo! ¡Plantas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ten cuidado! ¡Hay que distraerlas un poco! ¡Hay que pegarle! ¡WTF! ¡Yo tengo miedo! ¡Yo no soy vegano! ¿Por qué nos atacan? ¡No sé, no sé! ¡Pero creo que de un golpe mueren! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡De un golpe, de un golpe, rabito! ¡Un golpe! ¡Está muy fácil para qué temerles! ¡Ahí estamos! ¡No, hombre! ¡Estas cosas están muy easy, loco! ¡Pero qué clase de personas son estas que secuestran a una princesa y son malísimos! ¿Qué es esto? ¡Me lo llevo! ¡Me llevo esto y un hacha, loco! ¡WTF! ¡Un hacha, loco! ¡No es cualquier hacha! ¡Es la mega hacha! ¡A ver! ¿Qué es eso, rabito? ¡A ver! Amigo, somos aliados enemigos, ¿tú qué? ¡Te congelo, loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso se llama un cristal de hielo! ¡Ahora puedo congelar a los enemigos! ¡Eso se llama los mensajes de la princesa! ¡A ver, a ver! ¡Eso se llama el aliento de la princesa! ¡El aliento de la princesa! ¡Sí, sí, sí! ¡Y también nos dieron un hacha, loco! ¡Un hacha mega mamalona, mira! ¡Se llama mega hacha mamalona suprema! ¡Pues, rabito! ¡Ya estamos más cerca del castillo de la princesa Lexi! ¡Y lo que tenemos que hacer ahora es pasar un parco de lava! ¡What! ¡Pero que hay parco más mortal, loco! ¡Y mira! ¡Hay un monstruo ahí! ¡Bueno, son guerreros! ¡Yo creo que desde aquí lo podemos congelar, ¿no? ¡A ver! ¡Con el aliento de la princesa! ¡Eso, loco, no llega! ¡Ah, no, sí! ¡Ah, sí, sí llega, eh! ¡Lo puedo congelar! ¡No, no puedo! ¡Desde aquí no puedo! ¡Vale, tenemos que acercarnos un poco más! ¡Y lo que tenemos que hacer ahora, pues, nada! ¡Pásanos el parco y subir por aquí! ¡Uh, dale, dale, dale! ¡Me apunto, me apunto, loco! ¡Vale, ten mucho cuidado! ¡Ahí está! ¡Ten cuidado con esto de aquí que te puedes caer, eh! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, guerrero, rabito! ¡Hola! ¡Guerrero, rabito, se ha caído, pero ha sobrevivido! ¡A ver, vamos! ¡No, no! ¡Oh! Bueno, somos inmunes, loco! ¡Somos inmunes! ¡Entonces pasemos caminando! ¿Para qué pelear, Kepler? ¡Es verdad, es verdad! ¡Pero, como nosotros somos buenos guerreros y nos pagaron para hacer esto! ¡Vamos a pasar el parco, loco! ¡Pero es que no nos podemos pasar por la lava, que hay cofres! ¡Y no sabe qué sorpresas hay ahí! ¡Uy, es verdad, tienes razón! ¡Tal vez es otra arma mamadísima! ¡Es verdad, mira, 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 mira! ¡Acá hay un cofre, lo estoy viendo! ¡Me voy por aquí! ¡Uy, llegué hasta el techo, vale! ¡Ok, a ver! ¡Escudos mamalones y rocas! ¡Pero rocas, ¿pa qué sirven las rocas? ¡Yo le tengo el escudo llamado escudo mamalón! ¿Dónde está el bro? ¡El escudo mamalón, loco! ¡Ok, ok, baja! ¡Baja aquí! ¡Vamos a matar a este guerrero! ¡Muere! ¡Asqueroso! ¡Ahí está! ¡Mira, toma, rabito! ¡Toma tu escudo mamalón! ¡Aquí te lo entrego! Ahora, lo que tenemos que hacer es ir hacia este guerrero de aquí ¡Toma, asqueroso! ¡Guapa! ¡Ay, verdad! Yo tengo también un hacha de esas mamalonas ¡La super hacha, mi mana! ¡De verdad, la super mega hacha! Ahora, pues, nada, subir por aquí ¡Vámonos por acá! ¡Ya estamos más cerca! ¡¿Qué es esto?! ¡Hay ballestas! ¡Ten cuidado, rabito! ¡Ten cuidado! ¡Las armas secretas de los guardias! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vale, vale! ¡Hay ballestas! ¡Dale, papu! ¡Acá hay que matar a los que están! Espérate, espérate ¡Que revivió! ¡Estás fieroso de aquí! ¡No, mío! ¡No se está fluyendo, loco! ¡Pabito! ¡Acabo de cargarme! ¡Ja, ja! ¡Acabo de cargarme mi ballesta, loco! ¡Yo acabo de probar la mía contigo! ¡No, pero, pero mata a los guerreros esos que están ahí! ¡Oigan, el delivery se está tardando demasiado! ¡Eh, pero, pero que se cree esta! ¡Que nosotros no somos del delivery! ¡Es más, loco! ¡Cómo se llame eso! ¡Ay, dime la puño, fierro, pariente! ¡Así como lo hacemos en la vieja escuela! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Rabito, lo tengo ya solito! ¡Que te van a derrotar! ¡Vale, vale! ¡Hay monstruos! ¡Vale, vale! ¡Hay monstruos mochotas! ¡Qué haces! ¡Derrotar a los monstruos! ¡Derrotarlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se mueva, loco! ¡A ver, los congelo, los congelo! ¡Aliento de princesa! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Susión! ¡No, pero es que no les hace nada! ¡Se descongela! ¡Vamos a comer manzanitas! ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos a matarlos aquí! ¡Rabito, hay mucho problema, papu! ¡Guerro, no, rabito, problemas! ¡Mucho cuidado, papu! ¡Mucho cuidado! ¡Aquí está! ¡Vamos, pasamos! ¡Los metemos al juego! ¡Y ya estaría, ¿no? ¿A quién falta? ¡Vale! ¡Nos reviven! ¡Esos son los que reviven, loco! ¡Hay que derrotarlos rápido! ¡Irre hacia el castillo! ¡Ahí estamos! ¡Eso es asqueroso! ¡Yo iría a qué! ¡Vamos corriendo de una vez al castillo, rabito! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vale, vale, vale! ¡Mucho cuidado, papu! ¡Usted mucho cuidado! ¡Uy, ya llegó la pizza! ¡A ver qué hay por aquí! ¡Hay un cofre! ¡Aquí se! ¡Sigue el sol y te llevará a donde quieres llegar! ¡Sigue el sol y te llevará a donde quieres llegar! ¡Pues yo quiero llegar al corazón de ella, loco! ¡Mira, mira! ¡Eso no será un sol! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Eso parece un sol! ¡Rabito! ¡Aquí está la princesa! ¡Princesa! ¡La pizza! ¡Oigan, no abranme, por favor! ¿Cómo que pizza, si somos los guerreros? ¡Ah! Bueno, también los pedí, supongo. ¡Abranme, abranme! Vale, princesa, tú tranquilo, o tranquilo, que te llevamos a sacar, ya te vamos a sacar, ¿vale? ¡Sáquenme, sáquenme! ¡Recuerden que si la pizza llegó después de los 30 minutos, es gratis! ¡Vale, está bien! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡No es una estatua, loco! ¿Qué acaba de aparecer por acá? ¡A ver, tiene un... ¡Oh, no! ¡Es mi secuestrador! ¡Tiene una espada aquí atrás, de cerrada! ¡What the fuck! ¡Amigo, cuidao! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Está mamadísimo! ¡Hoy lo puedo congelar, loco! ¡A ver, lo congelo, lo congelo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Bro, bro! ¡Eso hay que... ¡Hay que pensar en...! No le hace daño, ¿verdad? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ok, ok! Cuando tiene esas... Esas... Ok, cuando tiene eso con el hacha hacia abajo, hay que pegarle. ¡Cuidado, Ramito! ¡Va, va, va, va! ¡A ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahí está, ahí está! ¡No tenemos! ¡No tenemos dominados! ¡Yo soy la carnada! ¡A ver, a ver! ¡Vente, asqueroso! ¡Pégame! ¡Vale, papu! ¡Vamos, que ya estamos! ¡Que nos rotamos! ¡Falta nada! ¡Rabito! Espero tengas manzana de sobra, porque yo ni siquiera ya tengo... ¡Ya no tengo escudo, loco! ¡Oh, malo, que ahí te di unas manzanitas! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡A ver! ¡Pégame! ¡Dale, princesa! ¡Tú también te tiras de flechas, aunque no ayudes mucho, pero hago lo que puedo! ¡Ya, vamos! ¡No me atamos! ¡No me atamos! ¡No me atamos! ¡No me atamos! ¡Ok! ¡No me ataron derrotar! ¡Oh, tu máquina! ¡Mira, un hacha súper mamadísima! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mola! ¡Y a mí un botón! ¡Hola! ¡Me recuerdan! ¡Mira, mira! ¡Oh, su máquina, papu! ¡Me recuerdan! ¡Estoy secuestrado! ¡Vale, sí! ¡Hay que salvarla, loco! ¡Tienes un botón, pues! ¡Ponla aquí! ¡Y liberé, hola! ¡Pongo! ¡Dale, dale! ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Tienes liberarla? ¡Loco! ¡Pero! ¡Pero que aquí no sirve eso! ¡Ok! ¡Puedemos hacerlo a la antigüita! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Gracias por liberarme! ¡Son mis héroes! ¡Pero no les pagaré! ¡Hemos salvado! ¡Ahora páganos! ¡No! ¡Recuerden que el delivery después de 30 minutos es gratis! ¡Eh! ¡No, papu! ¡Eh! ¡No, pero qué es eso! ¡Páganos, papu! ¡No trabajamos gratis! ¡Derrocamos el gobierno! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal!